¡Suscríbete! 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 ¡Matarles, cabrones! ¡Madre mía, tú! O sea... ¿Nos tienen en ese lado, verdad? No. ¡Madre mía! Yo llegué al hoyo justo. A ver, salí un poco antes de que tenga uno detrás y tal, ¿vale? ¡Se ha tirado uno! ¡Se ha tirado otro! ¡Se ha tirado otro! A ver, el que ha hecho Ander creo que no lo han visto, ¿eh? No. Me ha cargado uno de los que se han tirado. Que más fuerte que se ha tirado. Eh, te parecidí mal. Sorry por meterme Ander, pero era la oportunidad, tío. ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! Nada, me ha matado. Los de Sky, vigilate. El sitio 7 Alex... Sí, me vienen. Me vienen, me vienen. Me está tocado el sitio 7 Alex, buena. Tú, veníos con Armor, ¿eh? Veníos con Armor. Yo voy a hacerme Armor y voy a empezar. Eh, me he cargado dos. Tú, tú, me he cargado dos, me he cargado dos. Eh, eh, falta uno de estos. Está ya... Está tocadísimo, Capi. No, no, no. Me he dado yo... Me he dado yo una... Sí, pero si está de mal, es que luego se acaba el tío. Vale, si me meto Ander me culo a la derecha, ¿vale? Porque... Me culo en lana. No, está el Sky en lana. Está el Sky en lana. Sky en derecha. Es que hay en lana. Joder. Tú, eh, sabes por qué no me he colado, ¿no? Porque me he quedado sin bloques. ¡Uh! ¿92? No por culo. Baja. Eh, voy a bajar, tiro. Para nada. Eh, le estoy dando, le estoy dando. Está tocado, está tocado. Se van a tirar, se van a tirar ya. Se van a tirar, se van a tirar ya. Se van a tirar, se van a tirar. Es que hay derecha. Dame lo corre yo. Dale. No, ha muerto. Cuidado a Kai, por favor. De derecha, de derecha, cuidado. ¿Quieres irte a hacer armadura y dejar disparar? Toma, tío. ¿Qué piensas? Hostia, me he matado a las luchas, tú, desde arriba. No, 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 no. Toma, no, 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 no. He matado uno. Mal detalle. Joder. José, matado, matado. Ah, vale. Qué buena, qué buena. Vale, José, ayúdame. José, te van detrás, 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 detrás. No ha ido por... Ha ido por... Ha ido por mí antes de... Uy, me vienen tres. Difícil. Atento, a ver. No sé dónde está el tío este. Agh. Yo estoy campeando. Yo estoy campeando. Nacho, ¿cómo vas? Ya has visto. Vale, ¿en cuál de las dos? ¿La de nuestra derecha la tienen ellos? Eso es que dejamos de verlo ¿Hay puesta derecha? Sí Nacho, pon un montón de seis, enserio, pon un montón Ay, pero... Espérate a que pusiéramos la isla, no salga Te están buscando, eh, te están buscando, Nacho Tenemos que ir ya, tú, que lo están buscando Ir ya, ir, pusiar ya, pusiar ya Esto es UNSKY, esperad un momento, Nacho, Nacho Me mata, me mata, me mata Madre mía, como destruyo partidas, tío No te jode, me echo yo todo el puto SKY y solo has tenido que tú que saltar Es que mira todo el SKY y me lo echo yo todo solo ¿Qué pasa? Y luego coge y pone la lana Es Teamwork, tío Ni Teamwork ni pollas Claro, y luego le digo a tú, que me la he currao Pero tú sabes cómo es sacada la lana, desgraciado No, y es que lo peor de todo es que yo ya la tenía en la isla también Puta vida Hace el tonto ahí Eh, Polo, me necesito madera, eh No es un dinero normal, pero bueno En internet, sí que no se va a tener dinero Eh, me he cargado a uno Vamos Eh, yo iría ¿Nacho estás? Eh, eh Eh, eh Eh, eh Yo, yo, yo me he cargado uno No, no, si bien nos tienen que... Vamos a ir todos Eh, eh Puseamos, puseamos, puseamos Rápido, rápido, rápido Go He matado a otro, he matado a otro Con el punch Pa caer, pa caer What? El sitio es el de arriba, me ha matado de espalda Eh... Quedamos arriba Quedamos arriba, pero está sin albor Lleva la atención Todo el mundo es de espalda Ay, mira, pero lo estamos comiendo, eh Eh, ya que van por el cara Y está a algunos, eh No sé, tío Ya estáis de izquierda o algo Porque está... Sí, 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 serio Él es el que... ¿Lol? Él es de joya nueva Dejadada a la puesta... Dejadada a la puesta, y ahí a la pierna Te da, detrás, detrás, detrás Podréis ir con la más quieta Tú, yo no tengo Si, si Para jugar es en la zona Para jugar es la serie Tenemos en el iron Vale, ya Vale, ya Te has puesto ya nada Eh... Eh, linkis, linkis Quedamos, dispara al defensa Capi, te voy por debajo No, no, no Porque no suben Es verdad ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Hostias! ¡No puedo perder, tío! ¡A todas por culo! ¡Bueno! ¡Que se me refiero! ¡Ey! ¡Ya esperaba en base! ¡Ya esperaba en base! ¡Pues ser de vigila! ¡Que no estoy! Tienes mechero... Voy vivir! Pero bueno... ¡Una que se saca! Necesitas mucho más. ¿Casper? ¿Cómo? ¿Necesitas? Y uno me preparan Estas tiras en aire, matadlo Y paran de No tengo pelet, el que muere me frega Pon a polo Me parece que me has colgado, polo crejado y un pelo Vale, sí, 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 pero romperos Nacho, más te vale que nos hagamos la otra lana Si, si, te la voy simplemente Más te vale, o sea, tienes 12 minutos Estoy con cuidado Si, estamos con la lana Ya, ya, ya No tengo arma, no sé si me puede matar. Vale, me paro a ver. No. ¿La puedes sacar a alguien? Vigila la seguridad de Joseana. No puedo dar a ti. Es que no, ya. Dispara todo eso. Tiene derecho. Izquierda, izquierda. Capi, dispara al lado, al puente. Al puente izquierda. No puedo, yo me he quedado antes. Tú, 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 casi me mata. Capi, abaza un poquito, corre. No puedo, me sube uno. Ya estoy, tú. Vale, llevalo a la apuesta. Vale, llevalo a la apuesta. Ande, cara, eh, cara. Vale, una, 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 una. Dale. Esta es la de final. ¡Joseo, joseo! Ah. ¡Pollada! Buenísimo. ¡Chabuel! ¡Tío! ¡Lo has visto, no, José! No, 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 no.